... ¡Suscríbete al canal! Ahí tiene mi dedo, casi me morí cuando erró el penal Enzo y bueno, después convirtió al Autaro y fue una alegría inmensa. ¿Esperabas estos resultados? No, 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 estaba ganando como, Argentina andó a 0 y que empaten así en menos de 10 minutos nos empataron. ¿Tienes alguna cábala especial? Sí, no me corto el pelo de que empezó el Mundial, mi jate. ¿Algo por cumplir si Argentina se la va? Sí, 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 no sé, capzame con mi novia capaz. ¡Vamos a Argentina, carajo, vamos, vamos, cómo sufrimos! ¿Cómo viviste el partido? Estaba re nerviosa, ni por el IFE sufrimos tanto por este partido. ¿Te esperabas el resultado? No, no, yo decía... ¡Eh, professionals, Argentina! ¡Eh, guento, Argentina! ¿Cómo le ves a los jugadores? ¿Cómo? ¿Cómo lo ves a los jugadores? ¡Re bien, re bien, re bien, Argentina, guento, Argentina, papá! ¡Vamos, Versys! Con mi primo Brian. ¿De dónde? De la comunidad Singa, la Gitano. Bueno, ¿qué te pareció el partido? La verdad, lo vivimos, lo sufrimos un montón, pero aguante, corazón, aguante, hay que perder hoy sí que tuvo que aguantar hoy sí la verdad lo sufrimos pero ya sabíamos que íbamos a ganar adiós ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¡Los vengan! ¿Cómo es tu nombre? Nolec ¿Cómo viviste? No sé que no podía Los penales fueron una locura cuando clavaron dieron diez minutos de alargue nos clavaron el gol a lo último fue que no se podía creer esto es histórico para Holanda porque no se podía creer jugamos hasta lo último y salimos ganadores hasta lo último aguantamos como locos esto es Argentina Bueno nos encontramos con Benicio ¿Cómo viviste el partido? Muy bueno estuvo el partido y los penales estuvieron buenos ¿Quién viste? Con mi papá ¿Tu familia? ¿Qué? ¿Con tu familia lo viste? No, con mi papá solo Sí, solo con mi papá ¿Qué hacen? ¿Cómo se juntan con tu papá para mirar el partido? ¿Qué? ¿Cómo se juntan para mirar el partido? ¿Comen algo de por medio? ¿Pican algo? Picamos algo yo no comí nada pero... está bueno ¿Qué te pareció hoy el partido? ¿Qué? ¿Qué te pareció el partido? ¡Re bueno estuvo! ¡Se nos había cortado la luz! ¡Se nos había cortado la luz! Esta es Argentina y va a ser siempre Argentina y vamos Chaco nomás aguante Chaco siempre vamos Argentina nomás ¿Vas a cumplir algunas cábalas? si gana la copa la misma de siempre la misma de siempre cabezas a los más a los chaqueños hay que tomar mucha birra bueno ¿Cómo viste el partido de hoy? que estuvo sufrido ¿no? muy nervioso muy nervioso muy sufrido pero bueno Argentina es así ¡Vamos! 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 Argentina viene el DIU ¿Ahora a festejar un voto? No, ¿sabes qué? Terminamos el lunes el lunes terminamos ¿Valió la pena mirarlo? Sí, recontra recontra muy ilusionado ¿Cómo viste a los jugadores? excelente a los últimos se nos escapó pero excelente la verdad que a morir con los jugadores a morir yo me imagino que el DIU es el héroe no para todos el DIU es lo más grande que tenemos el número uno lo más grande que tenemos ídolo nacional prócer de ahora nomás Bueno, nos encontramos con Fernando que les tocó Fernando trabajar justo cuando estaba jugando la selección un partido muy importante ¿Cómo lo vivieron el equipo que está trabajando? La verdad que una experiencia eh linda con muchos nervios porque a lo último bueno, estábamos todos los chicos acá atendiendo sobre todas las cosas metiéndole ganas porque bueno eh tampoco que justo en el momento que van a ver un gol ingresa un cliente ingresaron un cliente sí, totalmente igual eh los clientes festejando con nosotros gritando y nada eh la verdad que sufrido además el partido sí, sí, súper nerviosos todos acá el equipo igual eh nos arreglamos súper bien y... no es el primer partido que se juega a las cuatro así que me imagino que no es la primera vez que te toca trabajar no, 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 no no es la primera vez igual un equipazo acá junto con las chicas y... siempre dándolo todo ¿todo con la camiseta de la selección? todo con la camiseta de la selección alentando hasta lo último y bueno con muchos nervios en el segundo tiempo me imagino que rápido vienen a comprar algo ¿no? no, sí, sí, sí son facturas y bizcochos siempre nosotros atendiendo con la mejor onda también poniéndole siempre ganas a nuestro trabajo y así que nada, re bien en el próximo partido nuevamente a las cuatro ¿tienen alguna cábala entre el equipo acá? ¿cómo? ¿tienen alguna cábala entre los compañeros? mmm no, no vamos tipo turnando y esas cosas pero eh nada